Bueno, salimos de Dole, dirección Bézansón. Estamos recorriendo el canal que une el Ron con el Rin. Muy tranquilo, todo llano. No hay ninguna subida ni bajada, así que... A salvo algunas clusas, pero hay muy pocas. Así que, súper, 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 súper tranqui. Muy relajante para los músculos. El día está nublado, pero parece que no va a llover, según dijeron. Y bueno, acá andamos, recorriendo. Gracias.